Mostrando el fervor, el amor por nuestra Bolivia. Se plasma en los ojos de los estudiantes, se ve el amor por nuestro país. El rojo, amarillo y verde latiendo en el corazón de los estudiantes. 198 años de celebración, ya prontos a los 200 años de nuestra amada Bolivia. Recordemos que el 6 de agosto de 1925 nace a la vida independiente en nuestro país. Siendo también que de este lugar nacen los inicios del grito libertario allá en Sucre. Bolivia siempre representando, siendo el corazón de Sudamérica. Y es el latir de cada uno de nosotros y el sentir en este homenaje tan importante del macro distrito sur. Junto a nosotros, de esa manera, está la unidad educativa Walter Stroup. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Y ahí hace su paso la banda de guerra Les pedimos también a los padres de familia A los presentes Un gran aplauso para todas las bandas Para los niños que se hacen paso Un esfuerzo de los niños De los maestros de meses De los padres también Comprando el material Los instrumentos Dándoles el apoyo respectivo A sus hijos El profesor de música El profesor de educación física También trabajando ahí fuerte Todos para este importante momento De homenaje a Bolivia A nuestro país Damos las gracias a los padres de familia A los maestros Y principalmente a los niños Ahí la banda de la unidad educativa Walter Stroud El fervor El fervor y el amor por Bolivia Se hace presente En el Magno Distrito Sur El fervor y א� El fervor y el amor por Bolivia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!